Muchas gracias, doctora Karina, por la tremenda ponencia. La verdad que está muy interesante para meditar, ¿no? Y poder seguir estudiando más sobre este tema. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Es el momento de poder escribirlo acá en el chat, o puede hacerlo por medio de verdad, ¿no? Sí, la liga de grabación se los vamos a enviar, no se preocupen. Pregunto quiénes a veces les invitan, porque las mismas personas que hemos enviado a la invitación vamos a mandar la liga para que lo puedan ver. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Sí, soy el doctor Marcial Hernández. Hola. Doctora, cuando es... Me gustó mucho la ponencia, bastante bien, bastante bien redactada y todo. Solamente que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos viviendo una situación de una pandemia mundial. Es un problema crítico donde está muriendo mucha gente por causa del COVID. Y hablar de una... Estamos jugando la ruleta rusa. Se me hace muy, muy arriesgado y osado de su parte. Porque cuando tú juegas una ruleta rusa, tú tienes cinco disparos y un disparo tiene una bala. Y esa bala te va a matar. Cuando tú estás colocando una vacuna a millones de personas, no es lo mismo. Entonces, yo creo que no es una ruleta rusa la que estamos jugando. Este... Yo creo que ahí sí hay criterios. Yo tengo un primo, por ejemplo, que tuvo cáncer, no se vacunó. Este... Y ahorita está muerto. Y ahorita está muerto por COVID. ¿Qué hubiera sucedido si a este paciente con cáncer se le hubiera vacunado? Entonces, yo creo que sí es bastante crítico. Es algo que desconocemos muchas cosas. Que vamos a ir conociendo muchas cosas de la vacuna. Pero hay criterios. Por ejemplo, un paciente joven de 20 años, que las probabilidades que muera por COVID no tiene por qué ser vacunado. Pero si tú tienes un paciente adulto, no vas a dejar de vacunarlo porque un paciente, en un millón de pacientes, tuvo un problema de coagulación diseminada. Entonces, yo creo que debemos de ser bastante conscientes de lo que estamos pronunciando o hablando. Gracias. Gracias a usted. Sí, veo su punto. El asunto lo que intenté decir a lo largo de la charla es justo que el número de casos y el número de muertes, tomando en cuenta la definición de caso que se basa en una prueba, que traté de explicar cuál es la razón por la cual hay tantos falsos positivos, que la misma UMS ya lo reconoce, nos da un escenario diferente. De ahí el comentario de qué pasaría si pudiéramos tener acceso a esos valores de CT, qué pasaría con esa curva, esa curva de casos, qué pasaría con esa curva de muertes que ahorita se ha llamado COVID. No porque esté yo cuestionando que hayan muerto, sino cuestionando que hayan muerto de COVID. Cambia un poco la situación. Entonces, esa justificación, el paradigma, como usted menciona ahorita, que estamos en esta situación y tenemos que vacunar a toda esta gente, ese paradigma se puede cuestionar en el contexto de lo que dije. Y si hay una emergencia menos marcada que la actual, quizás entonces ya no amerita esta vacunación masiva y después de tan poco tiempo de exploración. Eso es lo que intentaba decir. Ahora, claro que hay criterios, hay médicos que sí están hablando de esto con los pacientes, hay personas que están diciendo, no, yo no me siento seguro de vacunar, tengo tal cosa, tengo un síndrome de autoinmunidad de X cosa que me está llevando a estos problemas, yo no me quiero vacunar. Claro que hay criterio, pero en general la retórica oficial en todos los países es las vacunas son seguras para todos y lo que intenté mostrarles es que no hay evidencia de que lo sean y ya empieza a haber evidencia de que algunas condiciones o no responden, no generan anticuerpos o puede haber reacciones más severas, que eso pues no es, lo digo yo, yo en realidad estoy como comunicadora, digamos, presentándoles información de otros grupos que han investigado y que han publicado y que yo creo que es incorrecto desde la perspectiva de un científico ignorar aquellos estudios que son incómodos para la retórica oficial, o sea, yo creo que eso está terrible, ¿no? Mi referencia a la ruleta rusa, claro, ahí son seis espacios y uno es una bala. Ok, aquí digamos que son un millón de espacios de bala y hay una bala para la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad diez, ¿no? Serían como diez o once porque esa es ahorita la tasa a la que se está reportando en VAERS, las muertes asociadas a la vacunación. Pero a lo que voy con esto es que no sabemos realmente cuáles son los efectos en muchos grupos de personas y en la gran mayoría parece que al menos en este tiempo corto no hay efectos. Lo que intentaba decir, doctor Marcial, es que nos hace falta humildad para reconocer lo que no sabemos. Creo que por ahí iba el asunto, ¿no? Entonces, me disculpo si la imagen de la bala fue así como yo, chocante para varios, no logré encontrar un revólver que tuviera más espacios, ¿no? Pero traté de ser muy clara cuando hablé de que sí, efectivamente son pocos los casos que se han reportado ahorita, pero están ocurriendo. Espero que eso le responda a mi información. Gracias, doctora. La doctora Adriana Quesadas tiene la mano levantada, por favor. Gracias. A ver, ahí estoy ya. Sí me oye, ¿verdad? Sí. Perdón. Bueno, yo aquí lo que quería comentar es de que yo he visto muchos pacientes vacunados y la mayoría dice, yo me siento bien. Ese día me dolió el brazo o tuve un poco de fiebre, me dolió la cabeza y ya. Yo quiero que aquí quede bien claro que son tres puntos a seguir a partir de que colocan la vacuna. Uno, pues es inmediato, ¿no? El efecto inmediato que pudiera ser incluso hasta un choque anafiláctico que sí se ha dado y pues bueno, no podemos hacer más. Otro, el efecto quizás inmediato a algunos días, digamos, yo he visto pacientes que en el cuarto o quinto día posterior a la aplicación de la vacuna empezaron con un síndrome ADE. Es característico un síndrome ADE que es como si fuera un COVID amplificado y cuando el paciente muere en el acta de defunción a mí no me han permitido poner síndrome ADE post-vacuna. Eso nos afecta muchísimo a las estadísticas porque cualquiera puede decir que no existe un síndrome ADE posterior a esta vacuna y lo siento, sí lo hay. Y a mí no me han permitido ponerlo como diagnóstico de muerte en el certificado de defunción. Lo que me han dicho es, como siempre, pon neumonía atípica por SARS-CoV-2. Entonces, ¿eso quiere decir que murió por COVID? Lo siento, ese paciente no murió por COVID, pero ni modo, a mí me obligan a hacerlo así. Entonces, esa es la segunda y hasta ahorita a mí no me ha tocado ver un solo paciente con ADE que se salve. Ese es el número dos. Y el número tres son las reacciones mediatas o quizás a largo plazo, más a largo plazo, que esto, estamos hablando de las coagulopatías. Yo les comento esto por lo que yo he visto, ¿sí? Yo sé que hay, hace falta literatura en algunos puntos, hay exceso de literatura en cosas pues que realmente no son tan importantes, pero lo que yo he visto en la consulta, tengo una paciente que al día 6 posterior a la vacuna, le hice unos estudios de coagulopatía y salió positivo en todo y esta paciente no tenía absolutamente nada. Y era el día 6. Entonces, resulta que la paciente era completamente sana, incluso deportista, completamente sana y ahora ya necesita un anticoagulante. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque esto, pues vamos aprendiendo día con día, entonces no sabemos realmente cuánto tiempo necesite de esa terapia, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, hace falta, como bien dice la doctora Karina, hace falta humildad para decir, hey, esto yo no lo sé, hey, esto lo estoy aprendiendo día a día en mi consultorio y pues no sé qué va a pasar, ¿sí? O sea, yo sé que mucha gente está de acuerdo con la vacuna, pero realmente saben lo que se están poniendo, o sea, yo lo he visto con mis pacientes y todos los días platico por lo menos con cinco pacientes y les digo, mira, no quiero que me creas, investiga, que tengas la semilla de la duda de si lo que te van a poner es lo correcto y en qué te puede ayudar o en qué te puede perjudicar, pero por favor investiga, ¿sí? Entonces, bueno, esa era, quería mi participación porque creo que todos nos vamos o la mayoría de los pacientes se van directo o le van a decir, yo me siento bien, no tengo nada, me dolió el brazo y por eso estoy bien, pero realmente como médicos creo que tenemos la obligación de empezar a indagar si realmente está sucediendo algo sobre la coagulación en nuestros pacientes, aunque en ese momento se sientan bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Justamente creo que la plática de hoy fue eso, ¿no? Yo creo que, como dijo la doctora, cada quien es libre de decidir si se vacuna o no. Eso no se lo podemos obligar ni a vacunarse ni obligarlo a no vacunarse. Cada quien toma su decisión, pero sí es importante que así como nos bombardean de que hay que vacunarse, también nos bombardean de los efectos adversos que pueda haber. Creo que es justo para ambas partes y uno ya tomar la decisión si quiere o no hacerlo, ¿no? Justamente Norma pregunta, ¿no? Lo mejor es no vacunarse para evitar menos trastornos. O sea, doctora, si quiere responder esa pregunta. No, bueno, yo nunca he estado diciendo vacúnense o no vacúnense. Eso no es lo que intento. Lo que intento es desde la clase pasada que vi hablar, pues ahí le llamé la otra cara de la moneda, ¿no? Considero que está sesgada la información que se está presentando. Como científico eso me parece incorrecto. Creo que se necesita explorar todo lo que está ocurriendo de un tema dado. Me han dicho, sí, pero entonces, ¿por qué no hablas de los otros estudios? Bueno, porque entonces duraría 10 horas la plática y porque ese otro lado es lo que se está dando a conocer, pero este no. Y lo que intento es darles siempre las referencias para que ustedes lo busquen, ¿no? Yo no les estoy diciendo háganlo, no, solo estoy diciendo esto es lo que está, ese es el escenario que no se está diciendo, ¿no? Y, o por lo menos no de manera abierta, ¿no? Aunque cada vez son más voces las que se suman. Y ustedes como médicos responsables de la salud de los pacientes que están a su cargo, consideren, sí, creen correcto, valorar estos puntos, leer al respecto y con base en eso platicar con sus pacientes a la hora de decirles considero que está bien que se vacunen o no. Alguien, Emily pone, se laja las manos, pues no, Emily, no considero aquí, lo que intento es ser muy clara de lo que estoy pretendiendo. Has puesto también, Emily, algunas cosas con respecto a dióxido de cloro. Pues nadie ha hablado de dióxido de cloro en esta reunión, no sé de dónde viene el comentario. Espero que de verdad el mensaje te llegue, no sé si seas médico y si lo eres, ojalá que sí, esa frase que puse en términos de la mentalidad del médico, pues te la lleves, la valores, más que estar, pues, molesta con lo que se está diciendo, ¿no? Aunque igual, claro, también estás completamente libre de pensar que en realidad me estoy lavando las manos. Dice Lisi Hernández que hay alguna relación con el hecho de que están bajando drásticamente los casos de influenza desde que comenzó la pandemia. Pues en realidad hubo un estudio que sacaron en la Universidad Johns Hopkins, un estudio que se presentó como en un foro en la universidad y que salió, fue muy fuerte, fue una investigadora que maneja datos epidemiológicos, ella su especialización es estadística epidemiológica y ella encontró que el número de casos de influenza había disminuido drásticamente en Estados Unidos, ¿no? Después la CDC incluso publicó esos datos, pero en ese momento incluso Johns Hopkins lo quitó y dijeron, no, 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 es una mala interpretación y va a sesgar la opinión pública, pero lo que encontró que después la CDC también acabó reportando es que pareciera que desapareció, prácticamente desapareció influenza, lo cual no es muy parcimonioso pensar que ese virus logramos erradicarlo, ¿no? Entonces, vaya, eso sería la relación que podríamos ver estadísticamente que con una signología semejante, algo que está siendo denominado COVID por una prueba que tiene muchos falsos positivos, podrían en realidad ser casos de influenza, ¿no? Y eso explicaría de una manera más parcimoniosa el por qué es que desaparecieron. me pregunta Emily de nuevo, yo, si yo me vacunaré, yo creo Emily que eso son respuestas bien personales, pero te la voy a decir porque si no vas a decir pues estoy lavando las manos, no es el primer foro en el cual lo digo y yo que tengo asma, que tengo una predisposición a reacciones tipo TH2 y que además ya tuve COVID y tengo niveles altos de anticuerpos, sería absurdo vacunarme, Emily. Esa es mi respuesta, aclaro que es personal, no tendría que responder, pero sé cómo sería si no te respondían. Entonces, ahí está la respuesta. Aquí están, perdón, no sé si podemos hablar o solo se puede poner en el chat. Incluso alguien más puso otro dato después. Yo fui quien preguntó sobre si el hecho de que la influenza esté bajando. Justamente yo pensé en que porque tendría que haber alguna relación en el hecho de que la prueba en sí pues no es tan específica, digamos, en el sentido de que puede detectar 45 lupas después, ay, mira, sí hubo algo de fluorescencia allí y por lo tanto ya está, se está siendo manejado como por COVID y también por el hecho de que se están tomando como muertes en los próximos 60 días. ¿Hay algún dato que nos puede decir sobre lo que comentó la siguiente persona que en realidad están bajando las muertes por cualquier otro tipo de enfermedades y se están catalogando todas las muertes y patologías como algo que tenga que ver con COVID? Pues, en realidad, o sea, para México no lo tengo. Desgraciadamente no he encontrado yo que sea tan fácil acceder a los datos como ha sido encontrarlo para otros países, específicamente la Comunidad Económica Europea como bloque, Inglaterra específicamente y Estados Unidos. Entonces, no puedo hablarlo para México, pero sí hay otros países donde se ve claramente que no hay un exceso de vacunación, de vacunación, perdón, de muertes como se había hablado en un inicio. No está tan marcada ese exceso. De hecho, las muertes de 2020 para algunos países están por debajo que las de años previos, lo cual, pues, es sorprendente y nada parsimonioso en un contexto de pandemia. Entonces, yo creo que realmente hay necesidad de volver a plantear, a replantear, a estudiar los datos en el marco de lo que ahora conocemos. Yo comprendo que hace un poco más de un año no sabíamos bien qué estaba pasando, comprendo que se tuvo que sacar una prueba rápida, aunque no hubiera sido validada con ver efectos citopáticos, es decir, una relevancia biológica, lo comprendo, pero ya pasó más de un año. ¿Por qué no ha habido un intento a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel mundial de decir, ok, sentémonos, varios actores, médicos, epidemiólogos, tomadores de decisiones a nivel de salud pública, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Es tan terrible decir, me equivoqué en esto? Yo no lo creo, no creo que sea tan terrible, creo que lo terrible es seguir con una actitud arrogante de desde el inicio dije es así y así es, cuando los datos dicen otra cosa. Por lo menos yo así lo veo, y no estoy buscando ser contenciosa, el tema es contencioso porque así se ha manejado, porque se maneja una única retórica en la que no pueden otras perspectivas, otros argumentos tener lugar porque automáticamente eres un teórico de la conspiración. A mí me parece eso preocupante y ustedes como médicos, mis colegas en la ciencia, tendríamos que estar indignados de que haya una postura de negar cualquier otro argumento. Estamos en la edad media de nuevo porque es lo que pasa y claro que hay miedo, por supuesto que hay miedo, esto va a continuar más tiempo mientras la gente que puede hablar, que está con los pacientes, que está viendo cosas, no levante la voz y no implica eso que todas las vacunas van a matar a toda la gente, claro que no, por supuesto que no porque esas generalizaciones están triviales e infantiles. Veamos los datos, veamos la evidencia, corrijamos el rumbo, si hace falta corregir, eso es todo. La secretora dice Marcela Cortés, muchas mujeres en Estados Unidos hablan de menstruación alterada y pérdida de embarazo al estar cerca de gente vacunada aún sin haber tomado, sin haber puesto la vacuna. ¿Será por el cheating? Honestamente, Marcela, no lo sé. Yo leí esa publicación hace relativamente poco, me he metido muchísimo en tratar de entender el mecanismo, el hecho de que ya se haya encontrado que si hay una parte de producción de spike que se va, presumiblemente en vesículas, en lositaria, con exocitaria, que salen exosomas, podría explicar que a través de secreciones pudiera alguien estar en contacto con proteínas spike, pero no tenemos idea de cuánto ni por cuánto tiempo, no se sabe, a mí me encantaría que pudiéramos evitar generar más, porque ya existe, pero más un ambiente de miedo que busca dividirlo, porque ahora nada más falta que entonces ya no querramos estar cerca de los vacunados, pues no, o sea, no se trata de eso, hagamos los estudios que hacen falta. Sí sé que hay muchos, muchos casos, tanto a nivel informal, correos que me mandan a mí, información que escucho, y algunos datos oficiales por parte de la CDC de alteraciones en la menstruación y de abortos. No sería correcto de mi parte decir sí, seguro, es por el Shedding, no lo sé, pero creo que eso sería una causa suficiente para investigarla. Hay mucha gente que podría investigarlo, los mismos grupos que han elaborado las vacunas. Resulta interesante que si ustedes tienen la curiosidad, busquen el documento de Pfizer que daban a las personas que iban a participar en las fases, en esta vacunación experimental y pedían que la gente vacunada no se acercara, bueno, uno no sabía si era vacunado o no, pero que los que participaban en el estudio no se acercaran a mujeres embarazadas por meses y hablan ahí para evitar exposición en aerosol y por contacto de piel. ¿Exposición de qué? ¿De qué? Eso me llama la atención. Probablemente hay una respuesta perfectamente lógica, pero ahí no viene. Yo creo que hace falta más información antes de que empecemos a crear más división. Eso es lo que... Doctor, me ha tenido una pregunta. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición muy didáctica. La vez pasada nos habló un poquito sobre cómo es que realmente el cuerpo se protege de los virus y yo creo que es importante para las personas que nos están viendo que tenemos básicamente dos tipos de sistema inmune, el innato y luego ya el adquirido de la fase de anticuerpos. ¿Y cómo es que realmente el cuerpo se defiende de la gran mayoría de virus? ¿Sí? Es a través del sistema inmune innato. ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer eso? Eso yo creo que es muy importante. Bueno, creo que eso, bueno, es que está una conversación que nos llevaría mucho tiempo creo abordarlo bien, bien, pero en esencia creo que tiene que ver con la definición de salud. Solemos pensar en salud como ausencia de enfermedad, pero eso es un poco limitado, ¿no? La salud creo que abarca muchísimas otras cosas y en ese otro concepto más holístico de salud que es desde tu salud hasta mental, ¿no? Estos niveles de estrés, qué tanto ejercicio haces, lo que comes, hasta lo que piensas, todo es un conjunto. Hay muchas cosas que pueden ayudar a tener un funcionamiento adecuado, ideal, exitoso de todos los distintos componentes inmunes. Pareciera con esta pandemia que lo único que nos protege son los anticuerpos y que tienen que ser vacunales y pues la verdad es que yo llevo 11 años dando la materia de virología aquí en la universidad y me impacta, ¿no? Porque una de las primeras cosas que enseñamos es que la mayor parte de las infecciones virales las resolvemos con una primera acción de las células NK y aquí se ha ignorado por completo y cómo podemos mantener sanas a las células NK en este contexto holístico, digamos, de salud, pues tiene que ver incluso con lo que comes, ¿no? Hasta con micronutrientes, con vitaminas, con muchas cosas pueden llevar a que estos efectores tan importantes que no solo son antivirales sino también son de vigilancia de células transformadas funcionen adecuadamente, Cristian. Entonces, yo creo que si este tema les interesa sería genial que invitaran a alguno de los médicos que lleva años trabajando esta aproximación más holística. Yo no trabajo directamente con humanos, yo no tengo pacientes humanos, ¿no? Entonces, sería genial que inviten a alguien como por ejemplo el doctor Gabriel Bertón. Hay muchos otros que podrían darles esta plática, ¿no? Pero eso sería una respuesta corta. Muchas gracias. Corremos con el tiempo. Doctor Jamiro, creo que tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Yo tenía una duda. Más que nada, los pacientes o personas que ya fueron infectados por COVID y personas que recibieron la vacuna, en cierto modo los dos grupos llegaron en contacto con la proteína Spike. Realmente no sabemos cuánto tiempo dura, no sabemos si el cuerpo se hace la proteína. Entonces, todavía no podemos responder la pregunta si hay implicaciones de por vida o por largo tiempo. Esa realmente es mi duda, si podemos responder a esa pregunta, si hay implicaciones de por vida. Igual para pacientes, igual para personas vacunadas y los que padecieron la enfermedad de COVID. No lo sabemos en realidad, o sea, la respuesta es no se sabe. Con SARS, con el primer SARS que apareció y que tiene bastante parecido de muchas cosas. En general, las personas que no murieron porque toman cuenta que tienen más alta tasa de letalidad, la gente que no murió en muy bajo porcentaje quedaron con secuelas, la gran mayoría, pues incluso 11 años después tienen esta inmunidad a nivel de linfocitos T, citotóxitos. Entonces, hay poca evidencia de que hubiera un efecto dañino por el virus en sí mismo si tomamos en cuenta lo que se sabe del SARS previo, ¿no? Pero aquí lleva bien poquito tiempo, bien, bien poquito tiempo. Entonces, no se sabe y con las vacunas menos, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a saber cuáles serían los efectos adversos a largo plazo cuando tenemos datos de seguridad de muy poco tiempo, ¿no? Y cuando los datos que se están dando, como mencionó la doctora Adriana Quesada, ¿no? Los que se dicen en términos de un médico que quiere decir mi paciente desarrolló una D, no lo dejan ponerlo, pues imagínense lo que puede eso generar. Cuando me distraiga, pero es que alguien está escribiendo algo ahí y me saca un poco de onda. No sé quién está haciendo eso. Entonces, yo creo, Jamiro, que no tenemos realmente una respuesta. Ojalá podamos tenerla en un futuro y ojalá no sea darnos cuenta en años, ups, toda esta gente o un buen porcentaje de la gente vacunada ahora tiene esta secuencia. Háganos en sí. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo creo que, por último, están preguntando si hay algún foro o algún lugar donde se puede uno seguir informando sobre esto, ¿no? Pues como foro, no lo sé, ¿no? Yo no tengo redes sociales, entonces, pues no estoy muy enterada en ese sentido. Yo lo que diría es que ustedes con formación científica desde su carrera de medicina, pues creo que tienen todos los elementos para buscar información, ¿no? Para buscar estos datos. Les traté de poner ahí todas las referencias. Si me recuerda Cristian Aguilar o Cristian Cornejo, al rato se los puedo pasar como una lista para que ustedes los busquen y casi todos son de acceso libre, la verdad, o sea, pueden descargarlos y cuando empiezan a leer esos, pues van a encontrar otras referencias y otras y otras. Yo creo que por ahí puede ser, seguramente existen, existen foros, pero de verdad creo que no soy una buena referencia para decirles sobre eso porque no manejo esas redes. Muy bien, pues. No sé si había preguntas de Clau, pero bueno, algo muy interesante que Edu Garza nos deja, obviamente la alimentación sana, el ejercicio, todo lo que uno tiene que ver con estilo de vida va a hacer que tu propio cuerpo pues se enfrente a cualquier microorganismo que pueda entrar a atacarte. a veces queremos todo lo más rápido posible de que con una vacuna o con una pastilla se nos quite todo cuando no estamos haciendo las cosas correctas de fondo, de raíz, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar seriedad porque esta pandemia nos ha enseñado mucho que el estilo de vida saludable puede enfrentarse a este tipo de infecciones. Doctora Karina, no sé cuánto tiempo tenga usted, si usted me dice ya el tiempo le gana, pues voy a dejar mi correo para contactos o puede dar un poquito más de tiempo para... No, sí, sí me tengo que retirar, lo siento, Cristian, es que era mucha información, sí quería explicarla bien, ¿no? Y sí me fui un poco más de lo planeado. Excelente. Muchas gracias por el espacio y pues espero que lo vean de utilidad lo que aquí vimos y simplemente sigan investigando, sigamos siendo médicos, ya sea de humanos, médico veterinario y sigamos teniendo una mentalidad científica por favor. Gracias.